buenos días hermanos aquí estamos gracias a dios sirviendo aprendiendo y reflexionando le doy gracias a dios que estamos bien todavía yo y mi familia mi esposa mis hijos gracias a dios espero que ustedes estén bien también sigan manténgase en oración manténgase positivo reflexionando y planeando para mañana para el futuro y como nosotros vamos salir de este de esta época de esta de esta experiencia diferente de cuando empezamos yo estoy reflexionando mucho en eso estoy tratando de ver cómo yo hago la cosa diferente como yo me superó más como yo sigo creciendo como yo sigo aprendiendo de la palabra tengo más que suficiente tiempo de escurriña la escritura de planear y aprender y sin tener que ir a la escuela porque todo está en el internet ahora mismo tú puedes ir a youtube y tú puedes escuchar cualquier cosa que tú quieras aprender cualquier información que tú quieras saber tú puedes ir y te van a dar mucha mucha información eso es bien positivo aprender de esa manera y también llamando y averiguando y hablando con los pastores y amistades que están haciendo cosas positivas que uno también quiere hacer y yo estoy tratando de hacer eso cada día más una de las cosas que yo estoy tratando de superarme es tú sabes perder la el temor la incomodidad de hablar por vídeo es una cosa que yo no me siento cómodo presionar mi hablar con un vídeo a través de vídeo pero ese es el futuro hermano ahí es que estamos hoy y muchas personas y la sociedad se están comunicando a través de vídeo y yo estoy poniendo vídeo yo no sé si alguno lo visto yo sé que tiene mi hábito para veces en instagram pero estoy tratando de perder la incomodidad de hablar por vídeo y eso es lo que estoy haciendo ahora estoy 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 haciendo un vídeo para tocar base para dejarles saber que estoy bien para dejarles saber que estamos orando la iglesia también está orando los martes nos reunimos con el pastor que ven el pastor abraham y estamos teniendo un buen tiempo ahí por por go to meeting que ahora sabe ahora uno se ve diferente cara por la pantalla y gracias a dios estamos aquí entonces déjame orar para hablar un poco de lo que el señor me aporta mi corazón padre vengamos delante tu presencia dado te la gracia por este día por este tiempo edifican o padre dando entendimiento de tu palabra anímano cada día más padre quita todo temor de nuestro corazón ayúdanos superando ayuda no crecer ayuda no entender tu palabra quien tú eres padre santo guían o enseñando nuestros dones padre santo danos paz te pedimos por los que están en el hospital padre santo sánalo ayúdalo ayuda a los familiares ayuda a las norsas los doctores lo que manejan la ambulancia lo que trabajan en el supermercado padre ayuda ayuda a cada uno de ellos te pedimos por ello padre las peticiones de los hermanos padre santo la hermana te amo que está en el home visita la padre dale paz suple de todas su necesidades padre todo esto te lo pedimos en el nombre de jesús amén amén gracias padre santo entonces yo estaba leyendo diferentes cosas la palabra pero una de las cosas que me llamó la atención leyendo en el capítulo lo sé en el libro de luca es cuando jesucristo estaba hablando en el verso 46 al 49 y una de las algo que yo he ido aprendiendo en la obede la obede la obediencia y como dios quiere que uno lo obedezca a él y quiero dar un quiero decir lo que la salvación es la salvación la salvación es jesús el señor y él es maestro de mi vida él es que me guía mi vida y yo tengo que sentir eso diariamente que jesús es mi señor y mi maestro y me guía diariamente jesús en la fundación segura de mi vida y como yo estoy conectado a jesucristo yo tengo que hacerme esa pregunta como yo me estoy conectando con mi señor y salvador jesucristo como yo estoy aprendiendo como yo me estoy edificando obediencia es algo que otros ven en ti y que lo que ven en mí cuando me miran a mí de obediencia al señor es la fundación para la obediencia sin fe no se puede obedecer hermano sin fe en la palabra de dios y quien él es sin fe es en el espíritu santo que muere nosotros sin fe es en el sacrificio que jesucristo hizo por nosotros sin fe es en la parábola que él habló la palabra que el señor no habló si no creemos en eso hermano se nos hace difícil obedecer entonces sin fe se nos hace bien difícil obedece la palabra de dios entonces jesucristo hablando del verso 46 dice porque me llama señor señor y no haces lo que te digo mucha gente dice señor señor yo creo en dios yo conozco a dios yo tengo a dios en mi corazón pero él hace la pregunta y no haces lo que yo digo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras las hace os indicaré a quien es semejante o sea está dando un ejemplo en esta parábola de el que obedece la palabra de dios el elevado un ejemplo como un ejemplo de como esa persona es y dice semejante es el hombre que que es que edifica una casa cabo y jornado y puso la funda la fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación el río dio con impetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca hermano entonces el señor está dándole ejemplo que el que obedece a su palabra el que usa su fe y obedece su palabra es como el hombre que construyó su casa en una fundación que la ru la roca jesucristo y la casa representa la vida de uno el que construye su vida en los principios que nosotros aprendimos la palabra de dios y el que construye su vida sobre sobre la palabra esta es semejante que hay que hay que hay que construir su casa en esa roca entonces cuando habla de la tormenta está hablando de la tormenta que nos vienen a nuestra vida la tormenta que viene a tumbar la casa en la tormenta que viene de otra vida a tratar de tumbarnos a nosotros tuve lo que está pasando ahora con el virus esto es una tormenta que llegó a la vida del mundo entero de los de todos los seres humanos tan afectados por esta tormenta y a veces vienen tormentas de diferentes maneras entonces si uno no está parado en la roca si uno está fundado en la palabra de dios y está viviendo los principios de su vida de acuerdo a la palabra de dios cuando vengan los problemas uno no va a saber qué hacer se va a poner nervioso se va va a tener temor va a tener mucha ansiedad y no se va a poder no va a poder funcionar no va a tener paz para seguir guiando para seguir adelante hermano entonces ese es el ejemplo que el señor no está haciendo entonces él sigue más en el verso 49 más el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra la cual el río dio con impetu y llegó cayó y fue grande la ruina de aquella casa entonces el que el que nota que construyó su casa en arena en la tierra sin la roca de jesucristo el que está construyendo su vida su casa haciéndose sabio en su propio entendimiento y no está confiando en el señor y no está aprendiendo de como el señor es y que él espera de nosotros como su creación hermano y es bien importante aprender solamente esa esa porción que yo leí ahora mismo es importante que uno aprenda eso de cómo no está construyendo su casa y mira en el capítulo 7 del libro de lucas el paisaje que sigue después de esa parábola se está hablando del centurión y el centurión era un hombre que tenía estatua un hombre que tenía dinero era rico la palabra de dios dice que le hizo una iglesia una serie con a los judíos para que yo alabaran a dios y se congregarán ahí él invirtió en el reino de dios y él y él estaba excitando su fe estaba construyendo su casa y su hogar en los principios que estaba aprendiendo y cuando le vino una tormenta que se le enfermó el siervo de él él supo que él iba a ser él no confió en su dinero en su posición él tenía más de 100 hombres debajo de su comando y él sabía lo que era obedecer porque yo no ve los hombres los siervos de no obedecían a él y él supo qué hacer y lo que él hizo fue el mando a los siervos de él el día vayan y busquen al que hace milagro porque él sabía él tenía la fe que si el señor viene le puede quitar la enfermedad y salvar la vida del siervo de él y el paisaje si dice que cuando cuando fueron a buscar a jesús los siervos del sitio del cinto del cinturio ellos le dieron en sumir a este hombre vale la pena venía a visitarlo y ayudarlo él no hizo una circo él no está ayudando nosotros lo queremos a él por favor el señor ven y el señor tuvo compasión y él fue a ayudar al cinturión y a su servio siervo y fue tanto que el cinturión le dijo dile a él que la madre diga la palabra que yo sé que se va a sanar mira dónde estaba su fe y el señor dice que no habito fe como la fe de ese varón hermano y es una lección que nosotros tenemos que aprender tenemos que tratar descansar ese tipo de fe diariamente tú me entiendes entonces yo estoy tratando de crecer por tratando de tú sabes como yo dije quiero quiero perder la incomodidad de hablar por vídeo porque mira solamente yo hablando puedo me estoy ayudando a mí y tú ayudando a cualquier persona que me esté escuchando hermano gracias a dios sigan perseverando sigan confiando no sabemos lo que viene en el futuro pero si sabemos que dios está con nosotros si sabemos que dios viene pronto si sabemos que somos salvos si sabemos que la palabra de dios falla si sabemos que dios es bueno y para siempre su misericordia no importa la circunstancia hermano y yo me tengo que seguir diciendo eso para que mi fe siga fortaleciéndose hermano gloria a dios gracias y hasta el próximo vídeo que dios lo siga bendiciendo amén